Se dio la salida, dispareja rápidamente por la parte de afuera, se va a apuntar Ladino por medio cuerpo, Cholobolo, se la acomoda a segundo, préndelo en el tercero, en el cuarto lugar, Daddy Legacy, quinto va quedando al stride, adelante se mantiene Ladino con dos cuerpos y medio, tres cuerpos, Cholobolo entra en el segundo lugar, en el tercero el Dinamico en la parte interior, va quedando, préndelo después, trata de mover al stride, 23-1, el primer cuarto de milla, adelante está el ejemplar Ladino que pierde terreno, Cholobolo sale a buscarlo por la parte de afuera, en el tercer lugar va quedando el caballo, préndelo, adelante se mantiene Ladino, Cholobolo afuera está en el segundo, en el tercero está, préndelo, el Dinamico está cuarto con Daddy Legacy, entraron en la recta final, en la parte del medio, se defiende Ladino, en la parte de afuera, viene acomodándose Cholobolo por la parte de afuera y en la parte interior, viene acomodándose, préndelo, afuera está Cholobolo, va dominando la carrera, en el segundo lugar Ladino, préndelo en el tercero, adelante está Cholobolo, logró la victoria, segundo para Ladino, préndelo en el tercero, después Daddy Legacy, en el quinto lugar llega el caballo al stride, en el último, el Dinamico.